Pobre chica, la que tiene que servir, Más valiera que se quiera hacer morir, Porque si es que no sale por las mañanas profundo, Aunque mil años vivas humana, pero es el espantar. Cuando yo vine a ti, lo primero que el mundo aprendí, Pobre car y amarré a planchar a quesar que no sea, Pero viendo que estas cosas no me vean prospero, Consulté conmigo, confié en el que el mundo y me dijo, Aprende a cesar, aprende a cesar, aprende a cesar. Salí tan bañosa que al cabo de un año, Tenía seis trajes de sedes a ver, A nuevo que las tardes me escurran un poco, Ya saben, o al menos se lo han figurado, Cuando en donde se crea, para ella el parque. Salí tan bañosa que al cabo de un año, Me daban tres duros para pagar, Y de sesenta reales gastaba treinta o un poco más, Y lo que me asombraba me lo guardaba un maleta. Yo no sé, cómo fue, que un domingo después de comer, Yo no sé, qué pasará, que me amó en la calle, Me echó, mi amor me enseñó a ver tú, En la cara de ella y al parque. Me decía, por lo mago te espero en la escena, Tomando café, tomando café, tomando café. Después de esta noche servía un botecario, Servía una señora que andaba muy mal, Me vine a esta casa, y aquí estoy al pelo, Pues era un abuelo que el pobre está rino, Y yo soy el amo, y punto inferno. Bien, maestro. Bueno, pues la próxima. ¡Suscríbete al canal!